¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Una Leyenda Y... vamos a continuar, ¿vale? Ya sabéis que hace un par de días subí el primer episodio, hemos hecho ya a nuestro jugador Y... al entrar en la Liga Española, llegamos al Sporting de Gijón Y aquí lo estáis viendo, en el anterior episodio simplemente pues creamos un poco al jugador, ¿no? Vimos el equipo al que entramos, que en ese caso es el Sporting Y... básicamente eso, es que poco más, ¿vale? Jugamos el primer partido también, que fue contra el Español y el partido acabó con un empate a cero, ¿vale? La verdad es que hicimos un gran partido, tuvimos bastantes ocasiones de marcar, pero no hubo suerte Vale, pues nada, tenemos ahora un partido contra Las Palmas Ya sabéis que vamos como suplentes a este partido Vamos como suplentes, ¿vale? El 76 de media tiene el media punta del equipo y... bueno, yo tengo 70 Estoy por debajo, ¿vale? Estoy por debajo, incluso por debajo del Cop también Así que de momento... soy suplente del equipo, ¿no? Me dieron la oportunidad en el primer partido, pero no... no... no fui decisivo Aunque fui el mejor del partido, pero como no fui decisivo, no hubo un gol, no dio una asistencia Pues... me han dejado en el banquillo para este segundo partido Y vamos a ver el equipo como juega, ¿no? Vamos a ver si hay suerte, si el equipo gana el partido y... O no, o no sé, o que... que al menos no vaya perdiendo cuando yo entre, ¿vale? Eso es lo único que pido Si el partido de empate yo puedo entrar, marcar un gol y todo eso Me ganaré la confianza del entrenador Y al final acabaré jugando otros partidos Como ya dije en el primero, seguramente haga en este episodio 3 partidos, ¿vale? Voy a ponerlo así, ¿vale? Como si estuviésemos en Liga Master Jugaremos 3 partidos en principio, ¿vale? Entre... joder, penalti Sí, penalti, ha marcado de penalti en el minuto... minuto 2 de partido Ha marcado de penalti Madre mía mi equipo, tío Madre mía el equipo, por favor Bueno, como de... lo que estaba diciendo Que voy a jugar 3 partidos, ¿vale? Al menos en este episodio Y después, viendo... viendo el tema de... Cuando vea el tiempo que dura el vídeo y todo eso Pues a lo mejor decido para el siguiente hacer 4 partidos O hacer 2, ¿no? O seguir haciendo 3, claro Uff, cuidado con las palmas Las palmas nos va ganando y con un gol de penalti nada más empezar Y de momento nos toca esperar Nos toca esperar a que el entrenador nos saque Vamos a ver si el equipo marca un gol, ¿vale? Vamos a ver si el equipo marca algún gol Porque me gustaría, no sé A ver, el objetivo del Sporting es mantenerse, ¿vale? Entonces, tampoco es que yo aspire mucho más, ¿no? En este equipo Pero sí que me gustaría hacer buenas actuaciones Y todo eso en los partidos Para que así poder irme a un club mejor, ¿no? Uff, de momento el equipo está sufriendo, ¿eh? Es lo único que puedo decir De momento el equipo sufre No sé qué es mejor Esto... esto... bueno El tema de cambiar de equipo y todo eso Yo creo que vamos a hacer una temporada... Yo creo que una temporada en cada equipo Una temporada o dos temporadas en cada equipo Ya... ya veremos Pero seguramente para cuando acabe la primera temporada Os propondré... os propondré una cosa Y es seguir en el equipo O... Por otro lado, pues irnos a otro, ¿no? Como ya sabéis que aquí en el PES Puedes elegir a qué equipo irte Pues... Podríamos ir proponiendo distintos equipos, ¿no? Como poder, podemos proponer ahora mismo al Madrid De irnos a nosotros allí Os va a rechazar, lógicamente Pero... La posibilidad está ahí Entonces, cuando acabe yo creo... La primera temporada Pues os pediré... Diré, venga, los tres primeros que me digáis Los tres primeros equipos que me digáis Son los que... Son los equipos a los que intentaré ir Eso en el caso de que queráis que me vaya del Sporting En principio yo creo que una temporada o dos por cada equipo E iremos cambiando, ¿vale? Tengo pensado estar en todas las ligas, ¿vale? Yo creo que en todas las ligas En todos los continentes Quiero jugar en Sudamérica Quiero jugar en Asia Quiero jugar en Europa Que he estado decidiéndolo ya Y ojo que he salido ya al campo Vale, pues a partir de aquí lógicamente Solo vais a ver las mejores jugadas Así que... A ver si suerte marco algún gol ¿Vale? La para el portero ¡Qué bien, oye! ¡Qué bien! ¡Uf! Iba muy fuerte eso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pero cómo se puede ser tan malo! ¿Cómo se puede ser tan malo, por favor? Que estés solo con el pase que te he dado Así no, ¿eh? ¡Así no! Tirar arriba, hombre ¿Qué estás haciendo? Es que no entiendo La verdad es que el partido ha ido muy mal No sé qué les pasa a los jugadores En mi equipo que no me pasan el balón, tío Lo estoy pidiendo y no me la pasan Es que no me la pasan Es que pasan completamente de mí Como si yo no estuviese jugando No, no lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo Pero es que pasan completamente de mí Las Palmas ha tirado una vez Que ha sido de penal Tiene el minuto o dos de partido Y ya está Y ha ganado Hombre del partido Javi Varas ¿Cómo no? Y yo estoy ahí con seis de valoración Es que no me pasaban el balón, tío Y me han pasado un montón de pases malos, tío Que me han dado No puedo decir que mi partido haya sido bueno Pero es que mis compañeros no me han acompañado Es que no me han ayudado a hacer un buen partido Mis compañeros han hecho un partido de mierda Y una asistencia que he dado a Cop Ha fallado, tío Ha fallado Una ocasión clarísima En fin Nos vamos al menú Y ya veremos ahora el segundo partido Bueno, de momento hay que decir Que la suerte no nos acompaña No nos acompaña para nada Contra el español tuvimos muchas más ocasiones Pero las paró todo a Diego López Contra este equipo también hemos tenido ocasiones Y mi equipo las ha tirado fuera O mal Y encima las palmas Ha metido un gol En un tiro que ha tirado Y que ha sido de un penalti Nada más empezar el partido Telita, ¿eh? Telita Telita A ver si me dan la titularidad en el siguiente partido Porque saliendo desde el banquillo No sé qué pasaba Los jugadores no me pasaban el balón, tío Lo estaba pidiendo Y estaba solísimo, vaya Un montón de veces Y no me han pasado el balón en ningún momento Bueno, aquí sale Messi Con el mejor jugador de Europa Cosa que nadie entiende Pero bueno Sí, sí Daré las gracias a todo el mundo Vamos a ver aquí Los nominados y eso Cristiano y Suárez Bueno, vamos a seguir Cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota Quienes partners de Konami, ¿eh? Cómo se nota Cómo se nota Vamos con el siguiente partido A ver si me convoca Y a ver si salgo como titular Sporting Valencia Empiezo en el banquillo Así que ahora puedes jugar de extremo derecho, ¿verdad? Ser versátil es clave para tener más oportunidades de jugar Bien por ti Vale, pues sí, puedo jugar de extremo derecho Así que vamos a cambiar el entrenamiento Y vamos a poner otra posición Ya dominamos la media punta El extremo derecho El extremo izquierdo Y la segunda punta Yo creo que el siguiente es delante O no, clarísimamente El siguiente yo creo que es delante de los centros Así que nada A intentar aprender Y llegar a ser delante de los centros En algún momento Volvemos a salir desde el banquillo Vale Vale, pues nada Vámonos al partido ¿Quién sale en mi lugar? ¿Sale otra vez Víctor Rodríguez este? Sí A Copp que no lo saquen, tío Porque Copp es malísimo Copp ha fallado una ocasión clarísima, tío Con un pase que yo he dado Es que esas ocasiones no se pueden fallar Porque después acabas perdiendo el partido Como nos ha pasado a nosotros Nos enfrentamos al Valencia Un equipo más duro que Español y Las Palmas Y no sé, yo sé Vamos a ser capaces de ganar, ¿eh? Cuidado Vamos a ver Cómo avanza el partido Y vamos a ver si el Valencia Con suerte no marca gol Antes de que yo salga al campo Ya conmigo en el campo es más difícil que marco Pero bueno La posibilidad está ahí también Vamos allá Vamos a darnos el partido Y vamos a meterle aquí velocidad Vale, mi equipo va de rojo Y el Valencia es el de blanco Uf, ha tenido una ocasión ahí rápida Pero ha salido fuera Nada más empezar esto, ¿eh? Ha sido la ocasión Está hablando de Nani Estará por ahí Vale, el equipo está... El equipo está haciéndolo bien ¿Ha sido gol? No ha sido gol Pensaba que había sido gol, ¿eh? Parecía que eso estaba dentro Joder, deberían poner una portería o algo Es que no se sabe cuando el balón sale fuera O cuando entra En fin Vale, joder, el equipo está dando un buen repaso al Valencia ahora mismo, ¿eh? Se lo está dando ¿Llegará el Valencia y marcará la primera que tiene? No lo sabemos Habrá que esperar Después de este partido también quiero mirar la confianza que tiene el técnico en mí Eso es importante Porque de momento no es mucha Jugué el titular del primer partido Tuve ocasiones claras Tiré una al palo Tiré también y paró Diego López Ni pases buenos de gol Y como empatamos el partido Pues el técnico no ha vuelto a confiar en mí, ¿eh? Así que este partido voy a intentar salir Voy a intentar Ser clave Y que el entrenador me vaya dando confianza, tío Porque si no, así no se puede, ¿eh? Así no se puede, joder Ojo con el Valencia ya, como está tocando ¿Lo he dicho o no lo he dicho? La primera que tiene el Valencia es gol Pues ahí lo tenéis 0-1, empieza ganando el Valencia Vale, sería increíble que yo saliese al campo y al menos empatase, ¿no? El partido E incluso remontase Sería increíble A ver si me sacan en el descanso, ¿no? Como han hecho antes Sería lo suyo Bueno, y si el equipo empata ahora Y yo salgo después y marco el gol de la victoria Pues también sería muy bueno eso, ¿no? Vamos a ver si el equipo empata Vamos con el Sporting, tío Joder, Sporting Venga, hay que marcar un gol Hay que marcar un maldito gol No, de momento es que si no tiráis no marcáis, ¿eh? Si no tiráis va a ser imposible que marquéis No, no, no Centrad No centran, no centran Vale, ahora sí ¿Qué ha hecho ahí? No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Bueno, sale el balón fuera, es nuestro Venga, hombre, hay que marcar un gol, tío A ver Ojo, ojo, ojo Tío, es que se plantan delante del portero Pero no tiran No sé por qué exactamente Vale, está a punto de acabar la primera mitad Y a ver si con suerte vuelvo a salir yo al descanso Y a ver si ahora consigo hacer algo Porque antes he puesto una asistencia Y poco más Porque es que no me pasaban el balón Vamos a ver Minuto 45 Va a acabar ya la primera parte Después de esta jugada Vale Ahí está, acaba la primera parte Y cuatro tiros del equipo Cuatro fueras Y en Valencia Un tiro, un gol Como ha hecho antes las palmas Vaya Segunda parte Salgo yo al campo Salgo yo al campo Vale, vale, vale Pues salgo yo ahora Y vamos a ver si somos capaces de remontar esto O al menos empatarlo, tío Vamos Joder, tío Con el portero ahora otra vez No me lo creo No me lo creo, tío Estaba ahí el primer gol Hostia Estaba ahí el primer gol Vale, vamos Vamos Joder, que mal ha tirado, tío El rebote Vámonos Hostia Joder Con el Valencia, tío Que burros son, tío Se han pasado hoy un montón de tiempo Atrás tocando Y encima el portero con las paradas que han hecho La ocasión clara que he fallado yo Y por fin marcamos gol Hostia Por fin marcamos gol Al menos sacamos un empate a uno en el descuento en el 92 Que se jodan Que se jodan, vale Que se jodan Se acabó el partido Se acabó el partido Era la última jugada del partido Estábamos hechos ya metidos en el minuto 93 Estábamos fuera de tiempo Pero bueno Ganamos 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 Medrán 7 de valoración El hombre del partido, vale De otro equipo Y yo con 6 de valoración Yo de momento No he hecho mucho, ¿no? No me han contado asistencia por eso, ¿no? No, no me han contado asistencia ni de coña, ¿no? Eh, no, no Para nada Bueno, da igual No me han contado asistencia Pero hemos sacado un empate ahí En los últimos minutos Bueno Hemos sacado un empate fuera de tiempo Así que no nos podemos quejar tampoco En fin Empate a uno Y bueno Contra Valencia Que es un equipo fuerte No está mal del todo Así que nada Vamos al menú Y miramos quién es el tercer rival No lo sé Pues ya estamos aquí Ahí veis el resultado Y estamos ahora mismo Décimo cuartos Décimo cuartos, vale No está mal del todo, vale El objetivo es mantenerse Así que de momento estamos Manteniéndonos Vale Quiero jugar un partido de titular Pero no sé si me va a poner titular en algún momento Me están dando oportunidades como suplente Pero es que no No, no, no No encuentro No encuentro No encuentro momento para marcar un gol Para darme una asistencia Porque cuando he dado una asistencia No ha tirado fuera a mi compañero Y cuando he intentado marcar Una me la ha parado al portero Y la otra la he tirado fuera Y en partidos anteriores igual No, tiré una al palo Otras que paró Diego López Así que está ahí la cosa El nivel de confianza del técnico Ahí lo veis es del 45% Ha subido un 5% Desde que empecé No es mucho Pero bueno Algo es algo Poco a poco Espero ganarme la confianza del entrenador Y poder ser Importante, ¿no? No estoy lógicamente en el equipo del mes Ni yo ni ninguno de mi equipo Porque vaya No lo merece ninguno Es que Es que Es que el portero ¿El portero quién es? El portero es Cuellar Y el portero se come todo lo que le tira Todos los tiros Yo creo que todos los tiros Que nos han tirado Los ha marcado Hoy no eres el partido Procure llegar a tope Para el próximo encuentro No me convocas No me convocas Pues mirad que mal os va a ir Mirad que mal os va a ir Por no convocarme 0-2 Pierden con el Sevilla Y estamos decimos séptimos Vale Ya a ver si está peligrando El tema del descenso Está peligrando Aunque bueno Acaba de empezar la temporada Y en cualquier momento podemos Conseguir unos puntos Y ponernos Más arriba, ¿no? El siguiente partido Vamos contra el Madrid Ni de coña voy a jugar Contra el Madrid, ¿no? Si no he jugado Contra el Sevilla Vale No estoy en la lista De la selección Era obvio Real Sporting no sabe ganar Ya lo sé Que no sabe ganar ¿Cómo va a saber ganar? Si contra el español Nos jodió Diego López Contra las palmas Nos han jodido Nuestros propios delanteros Que no han sabido Remotar las ocasiones Y después contra Contra quién ha sido El partido anterior Contra Valencia Contra Valencia Se ha liado también, tío Porque no hemos marcado He fallado yo ocasiones Cierto es Pero también su portero Ha parado demasiado Vale Ya sé jugar como delantero-centro No sé en qué posición Voy a jugar, eh También lo digo No sé en qué posición Me van a poner A ver Voy a entrenar Voy a entrenar Voy a entrenar Yo creo que Ahora mismo Es más importante interior Pero voy a entrenar Como medio centro Venga No sé en qué posición Me va a sacar el entrenador Claro, esto también Le da emoción, ¿no? Esto de saber jugar En todas las posiciones Que no sabes nunca Dónde vas a jugar Vale, juego como media punta Tengo 73 de valoración Como media punta No tiene sentido eso Es como Isco, por ejemplo, ¿no? De medio centro Tiene 83 Pero si lo pones en media punta Tiene 84 A ver Si el jugador normal Tiene 83 Como va a tener Más valoración En otra posición Que además no es la suya No tiene sentido eso Pues lo mismo pasa conmigo De segunda punta Tengo 70 Que es mi posición natural Pero de media punta Tengo 73 No tiene sentido eso No le busquéis el sentido Porque no lo tiene, ¿vale? Jugamos en el Molinón Bueno Entre comillas Y nos enfrentamos al Madrid Vale, salgo de titular Y vamos a Por la victoria Vamos a A dar la campanada Vamos No me jodas, tío Es que no voy a meter un gol Nunca, ¿o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi madre, bicho! ¡Joder! No sé qué ha pasado ahí Si le ha comido La defensa del Madrid Completamente Marcelo creo que ha sido El último que iba Vamos a verlo repetido Si le ha comido Aquí la jugada La jugada ha sido buena La jugada ha empezado bien Pero después ahí Marcelo Marcelo y Pepe Se lo han comido Y he llegado yo Para marcar el gol Joder Marcó mi primer gol Y tiene que ser En Madrid Increíble Bueno ¡Ay, mi madre! Pero no falles eso Por favor No falles eso Joder Que podría haberle Marcado un doblete Al Madrid Madre mía Mi compañero No sabe ni cómo Ha hecho eso ¿Vale? No hemos visto la jugada Creo que los partidos Anteriores Cuando he salido Desde el banquillo Cuando he salido Desde el banquillo La cámara seguía Al balón Si no recuerdo mal Pero ahora que he salido De inicio La cámara me sigue a mí Y es que no podemos Ver bien las jugadas Esto es muy jodido Pero es que Yo no he visto Cómo se puede cambiar Para que la cámara Siga el balón Todo el rato En fin Hemos marcado Segundo gol al Madrid Vamos a dar la campanada Parece El pase ha sido mío ¿No? Ha sido la resistencia No me hagáis mucho caso Pero creo que sí 2 a 0 Vamos a dar la campanada Contra el Madrid Mete la banda No la mete Tío No la mete Bueno Da igual Toma Tira Tira Y marca Qué gola Zomete Aquí el compañero Nacho No Nacho Cases Es muy Gómez Que vuelve a marcar Vuelve a marcar Como el partido anterior Y otra vez Asistencia mía Joder 3 a 0 Estamos destrozando El Madrid Después del inicio Tan lamentable Que hemos tenido No sé cómo Ahora mismo Vamos ganando 3 a 0 En Madrid No me lo preguntéis Me han quitado Me han quitado Pues nada No sé Ahora que me han quitado Podemos hablar un poco Del partido Este partido Realmente no ha tenido Nada de diferente Simplemente ha sido Igual que los anteriores Quizá ha sido mejor Que los anteriores Un poco mejor Pero La cosa es que En este partido Hemos sido efectivos Y hemos marcado Nuestras ocasiones Cosa que en los otros partidos No hemos hecho Si no me equivoco He marcado un gol Y he hecho Dos asistencias Así que Entrenador Me he ganado tu confianza Espero que me haya ganado Al menos Un poco más de tu confianza Porque he hecho Un gran partido Y vamos a ganar Al Madrid Participando yo En todos los goles Y eso Creo que Es de mérito De mucho mérito Bueno Va a acabar el partido ya El Madrid va a tener aquí La última Para el portero Así que Nada Ahí tenemos la última Viento 90 ya Tiene que estar a punto De meter al final Y este era el último partido Del episodio de hoy ¿Vale? Sin duda Un gran episodio Me ha gustado Me ha gustado Tengo que decirlo Y Bueno Hemos ganado al Madrid Hemos ganado al Madrid He marcado Mi primer gol Con el Sporting Contra el Madrid Soy el hombre del partido Contra el Madrid 7 con 5 Poco me han puesto Para lo que he dicho Poco me han puesto Vamos a datos individuales Vamos a ver Un gol Una asistencia Joder Pero creo que Creo que el primer gol También ha sido Asistencia mía A lo mejor Me estoy equivocando Pero creo Ah no Asistencia de Isma López Vale El primer gol Entonces no ha sido Asistencia mía Pues bueno Un gol y una asistencia Tampoco está nada mal Y bueno 3 a 0 Hemos ganado al Madrid El quinto partido Llevábamos Un comienzo Con 4 partidos Sin ganar Ninguno de ellos Y el quinto Nos toca al Madrid Y cogemos y ganamos al Madrid No me preguntéis cómo Pero parece que Los equipos pequeños Se crecen ante los grandes En fin Ganamos 3 a 0 al Madrid Y ahora vamos a volver al menú A ver cómo ha subido La confianza del técnico Y todo eso Vale Ojo Ahí me dan El desafío ¿No? Me imagino Primer gol profesional Pues sí Hemos marcado nuestro Primer gol profesional Hemos ganado al Madrid En nuestra primera victoria De la temporada Y estamos ya Un décimo Vale Hemos subido bastantes puestos En la clasificación Mi valoración media ha subido Llevo ya un gol Y una asistencia Y no está nada mal No está nada mal Vale No está nada mal Equipo del mes Todavía no voy a aparecer Vale He hecho un buen partido solo A lo mejor A lo mejor El próximo mes Ya empiezo a jugar mejor Y sí que subo puestos En este Este Bueno Y sí que consigo estar En el equipo del mes Hoy no soy de la partida Joder Después del partido que he hecho ¿Me vas a dejar fuera Contra Osasuna? Que es un partido En el que me puedo lucir Madre mía Madre mía Eh 48 De confianza del técnico Bastante baja Bastante baja La confianza del técnico Pensaba que iba a subir más Bueno Para el siguiente partido Osasuna me deja fuera Pero eso ya lo veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Hemos avanzado 4 partidos Pero A lo que me vengo a referir Con 3 es Que voy a jugar 3 ¿Vale? Que después hay más partidos Porque no me convoca en alguno Pues Pues hay más partidos ¿Vale? Pero Siempre 3 partidos Jugados En fin Lo vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like No sé cómo quedará de largo ¿Vale? Porque es el primero que voy a hacer Con 3 partidos Y eso Así que Permitidme que me equivoque Al menos en este primer episodio Si queda corto Añadiremos un partido más Si queda largo Quitaré un partido Si queda medio Pues se quedará como está Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós